Son muchas cosas que en el cual se pasan por tener ese cargo. Hay gente que se apasiona de más, nada más. O sea, no le das más explicación. Está como el Eddie que después de su servicio militar no se quita el traje. ¡Corre, perra, corre! Oye, pero... A ver, seamos honestos, ¿no? Y como ustedes lo dicen, ¿no? Llega un punto en el que te vas descubriendo. Vas a saber lo que te hubiera descubierto. Es que yo soy un telefonista en el cuerpo de un militar. No me identifico, pero bueno, ese es otro punto. Pero, por ejemplo, llega un punto en el que conmigo, como lo mencionábamos, ¿no? Desde un inicio, y perdón que me regrese tanto. Con tus hijos, ¿no? La educación, la escuela. A mí hubo un tiempo en el que era niño, en el que sufría mucho bullying. Eh, pasaban muchas cosas, y pues normalmente no podía ser mucho para defenderme. ¿Viste el buleado? Fuiste. Fui el buleado. Igual, güey, igual fui el buleado. Entonces, llegó un punto en el que descubrí que cuando yo empecé a ser como que un poco más rudo, empecé a ser un poco... A verte más. Ajá, a alzarme un poco más. Un poco más. Automático, la gente también tiene esa precaución, ¿no? O sea, sin tampoco meterte en pedos. Pero sí hay gente que necesita sentirse como que se escuchará más, ¿no? Pero tienen que sentirse amenazados para que no te hagan nada. Sí. Entonces, cuando hice mi servicio militar y estuve todo ese rollo, me acostumbré tanto a ese estilo de vida y me acostumbré tanto a, por ejemplo, las botas que pesan un chingo. Pero a mí se me hicieron muy cómodo. Más que nada, el estilo de vida se me hizo muy cómodo. Y eso fue lo que a mí me gustó. O sea, imagínate, yo quiero llegar acá a chambearlo, traquetearlo, ¿no? En la noche, así como eso de las 11, 12 de la noche. Lo veo con botas, pantalón militar y uno... ¡No, la boca! ¡Madres, qué pedo! Sí, güey. No, yo usaba una de esas, pero no era mío, era de mi viejo. En ese entonces estaba yo estudiando en la universidad, güey. Pero me quedé sin zapatos, güey, y vi unos que estaban nuevos y dije, güey, vamos a ver. No, y me los puse para hacer todo. De mi pueblo tenía que llegar al centro de Mérida para hacer todo, ¿no? Entonces yo ahí estudiaba, ahí trabajaba. Y bájate del camión y vete en chinga corriendo hasta el Zócalo para ir a tu trabajo. Sí, güey. No mames los pinches chamorros, güey. Llegaba allá, llegaba y me estaba doliendo, güey, porque te duele. Sí, sí duele, güey. Te duele y... Dije, no sabes qué, pato. Sácate la mierda, cómprame unos. Es que al final de cuentas es un peso más que caro. Es como cuando tú haces ejercicio, güey, hay unas manillas. Ah, las mancuernas. Que llegas y nada más te las pune. Y eso para que andes en todo el día. No pesan mucho, pesan dos kilos. Te agrega nada más un poco de peso. Ya termina del día de estar. Sí, güey, ya no mames. Regresando del corte comercial, vamos a tener más pláticas. Por ejemplo, ¿cómo nos conocimos? Te preguntarán, ¿cómo nos conocimos? ¿Quiénes son esos? Ah, no, qué fuerte. ¡Marica! 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 Es cierto, son mis amigos, como se los dije al principio. Pero pues ustedes no saben de dónde salieron, porque nunca los habíamos visto, pero... Regresando del corte comercial, vamos a... Corte comercial, como si estuviernos en la tele, ¿no? Regresando del corte, pues vamos a seguir platicando y teniendo más chismes. Pues al final de cuentas somos, ¿qué? Tres padres de familia, tres trabajadores. Que el día de hoy, bueno, nos vamos a dar un gusto, ¿no? Un poquito de vinito y por acá. Así que regresamos. ¿Qué tal amigos? Ya estamos de regreso una vez más, aquí con Edgar, mejor conocido como Eddie, y con Giovanni. Y bueno, vamos a seguir platicando, vamos a empezar en cómo nos conocimos. Vamos a ver qué... Para quien no sepa, yo trabajé en una empresa de cobranza, que también por ahí está el video que salimos en las noticias. Ahí nos conocimos los tres, ahí trabajábamos los tres, éramos compañeros de trabajo. Pero vamos a ver cómo cada uno de nosotros fue llegando, cayó en esa empresa y cómo fue que nos conocimos y bueno, aquí estamos. Desafortunadamente. ¿Quién llegó primero a la empresa? ¿Fuiste tú? Sí. Es el hijo del chino. El hijo del chino. Era la oveja negra del lugar. No me gustó estar ahí. A mí no me gustó estar ahí. No, a mí tampoco me gustó. No, es que no, a quién le gustó, a quién le gustó, a quién le gustó. Yo todavía tengo traumas. Yo también. Una imagen de guerra en mi cabeza. Bueno, tenemos algo que nos recuerda. A ver, ¿qué empieza, Eddy? Bueno, yo cuando entré a ese lugar eran muy pocas personas y la verdad es que estaba chido. Era un buen ambiente en ese entonces. Después empezó a llegar más tarde, las cosas empezaron a subir como que más de nivel. Yo todavía llegué a la empresa cuando estaban en Zapata, en Metro Zapata. Ahí sí estaba chido, yo por eso me quedé, porque se veía bonito y todos trabajando en el sillón y todo. Y yo dije a toda madre. A ver, bueno, aquí. Estamos tranquilos. Fuera de esa empresa, así que cuando estábamos en Zapata, ahí fue donde yo conocí a mi esposa. Ella trabajaba conmigo. Mira. Trato bonito. Entonces. Sorprendente. Por ejemplo, ya cuando llegaste tú, veías cómo estaba el lugar. La verdad es que estaba, estaba cómodo. Estaba bonito. Estaba muy chido. Después empezó a llegar más gente. Gente, el chino ya no quiso invertir tanto presupuesto y que nos mandó un edificio casi casi en ruinas, pa. Cobra negro. Esos bastardos me mintieron. En mi primer día de capacitación, tiempo, me mandaron al centro con el chino. Me mandaron a comprar luces, cables y todo. Y ahí me ves como mula de carga del chino. O sea, de coleccionista o de... Sí, güey. No mames. Te están llamando a carga. No mames. Y esa era tu función. El contrato era el telefonista, ¿no? Pero ya que te pusieron esas cosas, ya era adicional. No, que yo sepa el contrato. Es otra cosa porque ya ves que nosotros en la ley ya estamos... Es que te voy a decir algo. Realmente no nos contrató la empresa china. O sea, seamos sinceros. Los chinos... Ni exista la empresa. Ni exista la empresa. Nos contrató una empresa mexicana, un outsourcing que contrataron los chinos. Y bueno, así nos engañaron. ¡Desgraciados! Síguele, síguele. Entonces, bueno, estaba bueno ese lugar. Empecé a llegar más gente. El día de la mudanza, yo hice la mudanza. No mames. Pero con los que éramos en ese entonces líderes. Ese día no falté. Entonces... O sea, se ahorraron la mudanza. Sí, porque ahí tienes a los pendejos líderes que... A huevo, ¿no? Entonces... Ayúdate. No era más por gusto, sino por obligación ahí. A nosotros nos dijeron, ustedes lleguen ahí, ya va a estar todo. Y sí. Y sí. A ver, bueno. Voy a decir una cosa, ¿eh? La verdad es que después de la mudanza el chinito nos llevó a un vips a comer, a cenar. Sí les llevó a sus manos regalos, la verdad. Tuvo... Tuvo... Tuvo rica para bien. Sí, pero sí, también ahí en la oficina de Zapata todavía les daban de comer por el chino. Uy, sí, también hay chino. Antes de que nos cambiáramos en Zapata... O sea, que ya no te combino cuando ya el chino ya no te... Ya no me quería, güey. No, ya no me quería. Ajá, sí. Como si estas cosas pasaran. Ya no era el ponce. No, ya no. Caí de su gracia muy rápido. Bueno, eso es un tema que tenemos aquí en especial. Entonces, por eso también caí de su gracia. Cuando me dieron la campaña de atención a clientes... Con todo y tu personal. Uy, hombre, tenés un departamento entero. Entonces, vas a ser el jefe. Vas a ser el jefe. Sí, pues sí. Tener atención de la gente, ten cuidado. A ver, la verdad es que era fácil. No tenía quejas de mi personal. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Entonces, por ejemplo... ¿Su planquilla? Sí, güey. Entonces, a mí me dijeron, ¿sabes qué? ¿Te vas a quedar en esta campaña? Dije, ok, perfecto. Pero, ¿qué me van a dar, no? Para saber. No, pues nada. Entonces, no, pues invéntate una forma de trabajo. Y yo de, ah, bien verga. Dije, bueno, va. Con la experiencia que yo ya tenía, pues empecé a armar algo. Entonces, dije, bueno, para que no me quede así. Y ya, este, después me dijeron, no, no, sí, te vamos a mandar gente. Y yo vine emocionado. Y pues me quedé esperando a la gente. Porque si no te llegó, güey. Aunque luego sí lo pusieron. Amigo, tu amigo. Sígueme, sígueme. Bueno. Los chicos que llegaban siguen. Pues sí. Es que, a ver, seamos honestos. Al inicio entré con mucha... Con mucha adrenalina. Con muchas ganas, ese entusiasmo, pero pues nunca me resolvían. Tenía la camiseta de... Sí, verdad. Fuimos timbados. ¿Timbados? Embalcados. Fuimos embarajeñados. Esto ni siquiera existió. Es que más bien no sabíamos a qué empresa nos estábamos separando. A mí el pago de la pizza se me ha sido maravilla en ese entonces, ¿no? Ah, sí. No, a mí, a mí la Sandra me decía. En cualquier momento les van a correr. Así que ni sé. Uh, es su mejor amiga. Ni sé. Bueno, pero es que deja de ser muy aparte de ser una, porque te decía la verdad. Esa es la verdad. Era la verdad, güey. Y tú te puses, no, bueno, que fuimos también su permiso de prohibir. Sí, güey. Sí, sí, sí. Realmente. Degustando. Un delicioso vino. Y este... Un delicioso agave. ¡No te me lo juras! Y como que no me pagaban tan chido, entonces fue cuando le preguntaron a mí un coste de ña. Había chama que me decía, sí, hay chama de un calcente, ¿no? ¿Quién se llevó? Axel. Axel. Ah, güey. Al otro pendejo que también invité y me mandó a verga. Que porque se iba al cumpleaños de un amigo en Xochi en las trajineras. Sí, ahorita ando gustando... Pobre Axel, ¿qué es el del video? Ah, bueno, chingada. Es cierto, Axel, te vamos. Y ya el chiste es que me invita al chama. La verdad estuvo muy bueno porque pues eran de mis primeros call centers. Entonces pues alrededor de la quinceana siempre me dio cinco mil, mil. Pues para no hacer nada y para lo que me pagamos, quedamos súper bien. Entonces fue ahí donde ya los empecé a poner un montón. Pues no te digo que estaba... No, no, ni me gustó, pero tampoco lo desagradó. La verdad es que lo agradable era la paga, ¿no? Porque todos coincidimos en eso, ¿no? Yo creo que la verdad era la paga. Porque la neta sí pagaban. Bueno, al menos como coleccionista de cuenta... Bueno, ya déjame en paz, ¿no? Cometí errores. Pues sí, ahí estaba la lana. Fíjate, tú que ya no te quedaste más tiempo, yo cuando estuve ahí, igual de así. Porque primero era coleccionista, ¿no? O sea, tenía que marcar esa... No, sí, todavía estaba cuando fuiste del video. Ajá, entonces fue cuando me subieron a alguien. Fue cuando a ti te cambiaron de equipo, ¿no? Creo que tú te quedaste con el marco. No, pues... No. Me fui a S3. A S3, ah, bueno. Pues sí, es que yo me quedo con el que tenías de S2. Porque, ah, se lo dieron a... Te lo quitaron, se lo dieron a... No me lo quitaron, a ver, a ver, a ver, a ver... Se mamó. A ver, ¿cómo te vas tranquilizando? No, güey, yo me quité y este... Bueno, entonces tú le dices la gracia, porque sí, hay que... Sí, yo le dije al Alfredo. Ay... No me está conveniendo, ¿sabes qué? Ya, a la verga. Ya no lo quiero. Déjame, déjame de colector de cuentas, ahí saco más nada. Sí, y la verdad sí, es que de coleccionista te llevabas hasta 11,000, 15,000 pesos en una tienda. En la 15, mira. Y de supervisión, nada más lo máximo que llegabas a sacar eran unos 8,000, 7,000, pero pues... A diferencia de que no tenía la carga de estar... No, pero sí tenías que ver a la gente que saque las cuentas, si no, no comisionabas. Hasta eso sí, pero es que la empresa era como que... Bueno, el equipo que dejaste, porque al final de cuentas fue un poco de tu equipo, pues es que ellos ya sabían trabajar. Fue el problema que tuviste, es que cuando tú los... Y yo también, fue el problema que tuve con ellos. Bueno, yo les quise dar así como que un plan de trabajo o algo así, pues obviamente ya se oponían, ¿no? Sobremente hay cosas que podían hacer, no podían escuchar música, comer, desayunar sin problemas, ir a hacerse en casa a la hora. Sí, están dando los resultados. No, no, antes que... Bueno, no sé si tú te acuerdas desde que empezó la empresa, así era, así era. Sí. Bueno, cuando estaba ya neta, la neta. Y ya cuando empezaron, no, pues ya no puedes tener el celular. No, pues es que ya no puedes comer, ya el café nada más puede ser hasta las 10. Rigo, y ya quitaban el café, se pasa con de verga. Es que eso ya no fue por ya neta, o sea, el chino era el que ya no quería saltar. No, la china, fue la lluvia. Fue también el alfredo. No, pero sí fue más lluvia, porque el chino era la que más. Era más culera. Qué bueno que te llevaron al bote. Pues creo que fue, ya estuve empecé en domiciliario. Adoro los finales felices. A la b***, a ver. También enterado de muchacho, a ver. Creo que... Dicen, dicen. Ajá, pero pues es que al final de cuentas, pues sí, trabajamos para una empresa que... Nosotros pensamos, yo creo que hasta algún punto nosotros pensábamos que era legal, ¿no? Exacto. Tú se lo pensaste que era legal. Yo sí. ¿Tú? Bueno. No, desde un inicio, ¿no? Sí. O sea, seamos honestos. Cuando llegaron ustedes eran un poco... Sí. Es que, bueno, es lo que te digo, ¿no? Cuando yo llegué, pues iba empezando este desmadre. Entonces, fui viéndolo personalmente, entonces yo... O sea, ¿cómo fue creciendo? Ajá, desde entonces dije, no, esta madre, no, no, no. No, yo llegué a la entrevista, güey. Me supongo que sí, estábamos así, pensamos que era... Yo llegué a la entrevista y vi a los vatos que tenían diadema, estaban en los pasillos, estaban en sillones como este, güey, en cubículos, y yo dije, ¿qué chingón se ven trabajando así? Tú dijiste, es una oficina. Es una oficina. Tengo que venir de traje. Como Toy Story, güey, cuando llega... No, y dije... No, y dije, ¿qué pedo? O sea, que es el lobo de Wall Street, ¿qué? ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando, no? Ya me entrevistaron, me dijeron cómo está el pedo y dije, ¿no? Empecé a hacer cuentas, ¿no? Y que te puedes ganar tanto en comisiones y que puedes... Y dije, ¡p***! Ah, me late. Ah, caray. Eso sí me interesa. Antes de eso, yo trabajaba como monitorista de 12 por 36. Trabajaba 12 y descansaba 36 horas. Pero era hasta Ecatepec, güey. No mames. Ecate-ro. Entonces, ya me dieron las gracias, ya me mandaron a la c***. Y este... No me corrieron. No me corrieron. ¿Qué? Solo iba... Solo iba caminando un poco rápido. No, este... Y ya me entrevistó el Omar, güey. Ah. Y le dije, ¡Va, me late! Al día siguiente me presento a mi gran capacitación. Con un auditorio lleno de gente. No, hombre. Es que... Con un exponente. No, hombre. Era un trabajo profesional. No, hombre. Era una producción increíble. Mi amigo Gael. Gael, si estás viendo esto, tú sabes que te amo. ¡Ahí ha hecho muy bien! No me... Vayas a eliminar de Facebook, por favor. Elimitamos. No, pero... No nos importa. No, es mal. Facebook. No, güey. Llega el... Éramos tres. Eran dos primas. Y yo en capacitación. Llega el Gael y dice, ¿Y puedo decir groserías? ¿Qué groserías vas a decir tú, güey? Y ya, güey, me quedé. Me mandaron con la Sandra. Ahí con tu comadre. A tu mejor amiga. A tu mejor amiga. No, me caía bien la señora. Fue su mentora. Ella me enseñó a cobrar y todo el pedo. La neta, yo... Le dio todas las herramientas que iba a necesitar. Yo cuando llegué, yo cuando llegué me dijeron... ¿Sabes de atención a... De cobranza le dijo a la alchile? No. No sé. Y así agradece. Es un perro desagradecido. No, güey. Pero también se pasó de... Le dio las puertas abiertas a... También se pasó de... Pasó de éxito y... No la valoró. Era para... Se pasan de... Si saben de qué estamos hablando, regresense al otro video. Por ahí se los voy a dejar la liga. No, güey. Este... Ella empezó a tener pedos. No es mi pedo. A mí me... A mí me preguntaron. ¿Quieres ser líder? Y dije, va. Creo que es muy obvio que sí. Y... Y ya cuando dije... ¿Para qué grupo? ¿Para ese tres? Y me dijeron, no, para ese dos. Y dije, no mames. Y luego... Y Sandra, ¿qué pedo? Y me dijeron, no, Sandra, ya. Ya, adiós. Y dije, no mames. Y Sandra siempre me decía... Que te van a correr y que no sé qué. O sea, sí, está bien. Pero en el... En el transformo... El trasfondo, perdón, de cómo lo decía. Pues se veía ardida porque ya no tenía el puesto. Que realmente no la corrieron. Pero bajaron de puesto. Trabajaron de puesto. Se me bajó el tono, yo creo. O sea, al final le ponen así. ¿Qué es lo que salga? Era, era, era la verdad. Era la verdad. O sea, no das el número y te vas a la... Eso no me lo esperaba. Es que, bueno, a ver. Es cierto, ¿no? Como empresa, no les convenía que duraras más de tres meses para no renovarte el contrato y no estar obligado a solarte adicional. Yo ya llevaba, ¿qué? Entré como por ahí de abril, más o menos. Sí, por ahí de abril. Y ya me dieron las gracias en diciembre, güey. Ya que ahí terminaba mi contrato. El 15 de diciembre terminaba mi contrato. Y el 16 me dijeron, ya no te lo vamos a renovar. Hasta aquí terminamos, ya. Yo sí, yo sí casi me lo engaño porque, güey, me dita falta a medio año. Y todavía, güey, yo quería ir a la posada. Se pasan de... Está muy chido, tú güey. ¿Se puso chida? Sí, la verdad es que... ¿Tú no ya no estuviste? No, ya estuvo... Yo ya iba de infragante y nada más. Y la verdad es que la empresa... Se la ha repado. Dio de tomar algo. A la bestia. Igual, comida igual. La verdad es que se discutía. Y era lo que te dice que... Decía es que cuando tú estuviste... La verdad no eran tiempos buenos para los supervisores, pero ya no vinieron. Sí, güey, porque no mames. Comisiones pasadísimas de... Estaban imposibles. Cuando yo estaba eran imposibles las comisiones, güey. Nadie comisionaba. Las cambiaron, las cambiaron. Ya cuando yo ya me había quitado, güey. Y la cambiaron por eso, porque yo me dije... Yo me cambié. Ridículos. Esto fue por muchas cosas. Porque, pues, obviamente, también no fue tanto pedo de la empresa, si no fuera también pedo de los coleccionistas, porque, pues, obviamente, si desde el primer día ya las estaba chinguitas, obviamente a los que ya no se van a pagar. Pues, sí. También era lógica, ¿sí? Sí, sí. Es que, ¿por qué? Porque nosotros hacíamos... Bueno, tú estuviste en contas de supervisores. Ya después... Ya no eran cada semana, cada mes. Ya eran todos los días. Todos los días. Y es que era ese el problema. Ese era el problema de que, pues, no les hablan conmente, los días, los días, los días. Es que... Eh, me mandaban cosas. Ese era lo que a mí tanto me molestaba, ¿sabes? Porque era como que la gente también por irse a las cosas más rápidas. Entonces... ¿Tú qué? Ah, usaba también la gente. Sí. Sí, tú incluso que, o sea, tú viste en ese tres que son cuentas de quince días, ¿no? Bueno, yo siempre ocupé la misma forma. ¿No ves que al final de cuentas, este... Sí pagaba. Ajá. Sí pagaba. Los que te contestan, güey, son los... Si tienes el contacto, son los que ya te van a pagar. O que te contestan. Pero ya los que de plano ya... Pero regularmente ellos ya... Primero se quejaban de todo lo que pasó. Ajá. Pero al final... Lo escuchas y todo el pedo. Es que es un problema más de las colecciones. No trabajaron chido. Si hubieran trabajado bien, pues... Las empresas de ese tipo de financieros se hubieran seguido, pero... Se pasan de... Pero es que ya los presionan, güey. Y ya ellos no buscan cómo... No, no... No tienen la forma. No tienen la preparación necesaria para ese tipo de cosas. Hasta que, pues, para la empresa de todo. Seguramente si ellos no quieren pagos, pues, obviamente debes de poner un filtro de... Eso sí. De análisis donde sabes que a personas es la cosa, ¿verdad? Pues sí, sí. Y obviamente darle todo el margen y a ver con sinceridad cuánto acaban a pagar, en cuánto tiempo, eso... No, porque sí se pasaban de... Es que, es que mira, también, seamos honestos, también existe mucha, perdón... Mucha gente que se dedica a... Al fraude. Al fraude. Al fraude. Entonces, también... También era fácil de reconocer. Era fácil de detectar. Sí, la verdad es que sí eran muy fáciles de reconocer, pero es que los chinos no quieren invertir en eso, porque se les hace ya mucho gasto lo que están haciendo. No se invierten porque donde nosotros estamos, que lo hicieron, que se invirtieron personal. Nosotros tenemos... Estamos en el área donde se la marchen. Todavía tienen el área de análisis, que es esa a la que les dicen, que hace cuenta que le marcan a los que entran y le dicen cuánto que van a pagar y todo eso. O sea, tenemos varias áreas que al final de cuentas como que... ¿Dónde están ahora? Ajá, y pues sí, al final de cuentas sí es como que para unos chinos ya es un poquito más legal como en cuestión de a las personas que se la marchen en realidad. Pues sí. Cuánto que se les va a prestar, cuánto que van a pagar, qué no que van a pagar, cómo van a pagar. No, porque si no se interesa estaban bastardos en donde estaban. No, y es que al final de cuentas uno como de Udob sabe que solamente pidió algo y ya te están explicando todo, obviamente tienes el compromiso de que sabes que hay que pagar. Si no, en ese momento tienes la opción de rechazarlo. O sea, no te obliga. Ajá, de hecho en esa área, estamos en la que te digo, si los rechazan, si les dicen que no, los rechazan y ya. No se les deposita dinero, por eso se les hace, sí, esa llamada. Recibí muchos en Águila que no recibían el dinero, pero aún así les llamaban para cobrar. Esos también se pasan de... No, la mayoría, bueno, yo que me tocaron la mayoría de todos los clientes, sí, o por decirlo así, de los 100% que me tocaron, como un 98% de todos eran de que sí se les por su terminal, y ya hablamos con el cliente, ya hasta que ellos lo aceptan. No, pues es que la verdad, pues, sí les puse... Pero no me llegó tanto, ¿no? Pero no me llegó tanto, o es que nunca me di cuenta. Eso también, pero no le... O, regularmente su excusa es de que, ah, es que no me di cuenta que hay internet, no, claro, o sea, al final de cuentas, si es que adquieren el precio, si no lo proponen, ya es su... Su programa, ¿por qué? Pues sí te tienes que dar cuenta, obviamente, ¿no? Y obviamente ves en tu estado de cuenta y revisas, hay 800 pesos, 9 mil pesos de más, es como qué. Pues sí. Y más en el... En el destino de cuánto, pues hay que decir. Pero también... Incluso hace qué aplicación, ¿no? También como persona, o sea, te das cuenta, sabes que si tienes dinero en tu tarjeta, sabes cuánto tienes, ¿no? Exacto, y de repente te llega... ¿Ves cuánto tienes? Ajá, de repente te llega un aumento y dices, ah, a ver, a ver, a ver. ¿De dónde? ¿Qué está pasando? Estás compre, compre, compre. No te das cuenta. ¿Por qué? Bueno. O sea, ¿por qué estoy compre, compre? ¿Por qué te compre? No sé, y me pasan mis compras, y ahí es cuando desajan medio... Pero sí, te digo, la... Y ya como que el 2% ya era como de que no, si no, se les deposite el dinero. Y sí, se les renacía la aclaración y no se les cobraba más, pero fueron muy pocas cuentas. Y eso ya fue después cuando ya me quité, ¿no? Sí, porque mandaba la aclaración, y al otro día ya te daban la respuesta. Y al otro día ya te daban la referencia, todo. Porque pues ante todo viene antes. Pues sí. Igual cuando los clientes, había veces que te hacían, güey, digamos de mil pesos que debían, de cobran un peso. Y en la captura de cuanta era en su pago, pues ellos te decían que ya pagaban, pero este... Ellos le adictaban para que se le dieran mil pesos. ¡Desgraciado! No, no, pero ¿cómo así? Ya están los niños, ¿ahora qué hago? Pedían la aclaración, mandaban la aclaración, y ellos te decían, no chino, pero no, 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 no. No, no lo encuentro, no encuentro el de mil, no encuentro el de mil. Ah, pero depositaron un peso. Y ellos, a ellos nada más se les refleja que deben noventa, novecientos noventa en el... De esas personas, del... De todas esas personas, o bueno, de las casas externas que pasó, como que el uno, por sí, nada más pasó eso y sí. Pero ganan centavos, porque tú dices, es que si deposito tanto dinero, se le depositan un sesentavo. Luego me llegaban cuentas así, güey, de un peso, de centavos, güey. Hasta decía, p***, si pudiera los pagaba. No, pero... Pero, este... No, a ver, sí, güey. Pero esas eran, esas eran, haz de cuenta que hay veces que tú trabajabas en S3, que ya eran de día, era porque nosotros de S2, ¿verdad? Trabajábamos, trabaja y trabaja y trabaja y paga y cómo le vamos a hacer eso. Y ya lo castigaron mucho. Y ya hasta que lo... Bueno, sí, que ahora no se hostiga, ¿no? El cliente y de buscar alguna solución, porque... O sea, al final de cuentas, sí se hostiga, pero pues es una ayuda para ellos, para nosotros. O sea, ellos que paguen el audio, que no se les cogen nosotros, que... Yo siempre le decía a mis... a mis colectores. Ustedes, que les van a c*** cómo los tratan en S3 y en S1. Que te lleguen S2, ahí ya los maltrataron. Consciéntelos. Ah, qué pasó, güey. Pero tampoco le creas a todos, también. Ay, a quienes sí les tienes que... que hablarle fuerte. No, no funcionaba. Yo que... yo que estuve ganando varios rankings en el primer... De primero y segundo lugar. Yo igual tengo... Cielos, qué macizo. Se les hablaba. Ah, se les hablaba. Ya cuando se les ponía así que... No, que... De que no sé qué. Y acá... Ah, bueno, estás bien, quieres ver cómo te cobro. Y ahora sí, empezamos a quemarlos y... A trabajarlos bien, ¿no? Como se ve. Y era ahí donde yo les preguntaba... ¿Quieres que sigamos? Llevas casi 7, 8 días con esto de los recorridos. Los seguimos. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Tengo miedo. No, pues Cristina... Y le mirábamos capturas de pantalla donde les pedíamos... Pues sí, alguna cooperación para que pararan, ¿no? Y ahí es cuando ya se entierran ese... No, ya, ya, ya. Ahorita, ahorita te depósito. Eso sí es The Gangsters. The Gangsters. Y llegaban conmigo esos. Pero los que... Te digo, los que te llegaban de un peso. ¿No será porque... Ponle tú, le llegaban el día de hoy 1,000 pesos, ¿no? Ajá. El día de mañana ya deben 1,100. Ajá. Y entonces esos güeyes pagaban 2,000 pesos mañana. Y esos 100 pesos volaban. Entonces, por eso no pasaba... Tú podías meter tu aclaración de que... Oye, a ver, ayúdame un descuento que dice el cliente que ya quieren pagar. O sea, pues ya pagó nada más y no... Ya solo me mandan las capturas y le hago el descuento. Se lo descontamos. Y ya nada más tú me la vas a sacar. Y ya tenías tu palito al día. Sí, güey. La neta sí. No, pero... Sí me llegaron mucho. No, es que ya hicieron esto, ¿no? Pues lamento mucho lo que pasó. Pero mire, ahorita... Yo tengo su cuenta y lo tengo 2 días. Si en 2 días no haces el pago, la cuenta se va ahí. Yo no sé con quién y no sé qué trato le vaya a dar. Usted decime. A eso se le llama estrategia. Sería más que nada, sí, la madre. Es que él lo trabajaba en la revés. Los golpeaban y luego los acariciaban. Entonces, entonces ya... Yo así sacaba mis pagos en ese 3. Yo sí los... Yo sí. Al principio les hablaba de algo que sí me tocó a algunos clientes. Pues, ¿sabes qué? Mira, ya no me sé. O incluso hasta me llegaron a pasar por... Y me pasaron su cargo. Y si queremos buscar algo más seguro, ¿qué es lo que ha pasado en esto? Sí, güey. Es eso. No das el número y te corren. Con Sandra igual. No daba el número y... Se peleó con... ¿Cómo se llama este niño? No. No. No, 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 no. No, no. Sí se peleó con Axel. Le habló feo a Axel. Le dijo... No sé qué le preguntó a Axel. Yo estaba ahí. Y no le dio solución. Y Axel se acercó con la china. No era Yahweh. Era otra china. Celia. 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 Y se acercó con Celia. Y Celia le estaba checando. De repente escuchamos como le grita... ¡Axel! ¿Qué haces ahí? Y b***a la Axel se voltea así como que qué pedo. ¿Qué pedo? Ajá. Y se regresa, güey. Y se lo cagotearon. Bien, güey. No. Pero pues ella ya no le dio solución, güey. Él le estaba buscando una solución. Necesitaba. Era un cliente que ya le iba a pagar. Y así, güey. También se peleó con Heriberto. No sé qué... Según ella, él quería con él. Según él, él andaba con ella. No sé cómo estuvo el pedo. Fue mucho rollo porque Heriberto era de... ¿Sí? Híjole. Porque yo también conocí una... Estaba llenita, ¿no? Estaba llenita. Pero era de bonitos sentimientos también. Ajá, la conoció, él la conoció. O sea, no, no... No ves... Hay veces que no buscas tanto ella... La belleza... La belleza de afuera. Si no buscas la belleza de él. Interna. Ella sí tenía... Sí, la verdad es que tampoco no la veías en ningún momento. De hecho, era muy amable. Sí. Dependiente porque trabajaba para ella sola. La bombaste a su familia. Ella trabajaba, pues, pagaba su renta y todo. Y entre eso, pues, sí, como que... No veo más del físico, nada más por el físico. Y era muy escondida. O sea, no estaba llenita. Le gustaba mucho lo de la... O sea, o sea... Ajá. Y era muy callada, muy tímida. No, obviamente. Y hacía que sea escondida. Le gustaba pintarse como la de... Pues, como que... Como una chica que se pintara así. Y este... Ajá. Este... Porque, obviamente, si tú le ponías un... Ella se veía bien y todo. O sea, ahora sí que se... Se daba un arreglo. No había ningún problema. Realmente no se gustaba. Híjole su... Y haz cuenta que era lo que te decía. O sea, como que todo fue por las colillas. Y ella me dijo que este... Y hasta me enseñó su celular. Ajá. Y le mandaba mensajes. Y me decía... No vamos a ver. Y que todo. Y ella me decía... No. Incluso hasta me enseñó donde... No, pues, va. Ahorita te veo en 30 minutos en tal lado. Saliendo del aire. Pero saliendo del aire. O sea, en ningún lado se saludaba. No. ¡Mame! Como si no se conocieran. O sea, no se conocían. No, 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 no. ¡Marica! ¡Marica! Es que eres... Por ejemplo, yo conocí a esa chavita. Y este vato iba. Y no, hombre. Ahí, no. La ilusionaba. La ilusionaba. No, güey. ¿Cómo nos conocimos? Saori. ¿Se acuerdan de Saori? Ay, cállate. ¿Qué recuerdos tienen? No, pues... Vamos. Era una persona un poco complicada. No mames, güey. Hace poco me hacía creer que me estaba echando. Solamente se entiende, güey. Pues es que también, aparte de que está moja y todo en la cara, güey. Que tiene hijos, güey. Y luego, ¿de qué? Tenía tres, güey. Tres, güey. Menos de 20 años. Sí, güey. ¿Cómo la conocí? A mí me vale. No la tenga en ningún lado. Este... Güey, yo estaba fumando enfrente del edificio. Bueno, afuera del edificio. Estaba fumando y como si nada se acercó. ¿Me invitas un cigarro? Danía Jones. Y estaba su grupo de amigas y estaban ellas platicando. Y de repente me dejaron y me dice, vente. Ajá. Ajá. Vente. Y me acerqué y empezó a contar que su marido por acá. Ustedes saben, ¿no? Que sus hijos y que mi marido este, que la familia de mi marido el otro. Ay, sí. Y así de, ah, bueno, chido. No, este, y en una de esas, que la veo bajando y baja contigo. Creo que estaba sin capacitación, güey. Y me dice, vente. Y yo dije, ahora, qué pedo. Dije, vamos, vamos a ver qué pedo. Y pues se fueron a la vuelta, ¿no? Y desde entonces, güey. Íbamos todos al mismo sitio. Íbamos todos a comer. Estábamos ahí. Desayunar, el hijo de su ch***. Él me robaba el lunch. ¡Alguien se ha comido mi tienda! Es que fíjate que estaba chido ahí. Él me lo daba, o sea. No mientas ante la cama. No, sí. Yo, yo se lo daba. Diablo, señorita. Pobrecito, no tenía nada que comer y me daba pena. No, para nada. No es cierto. Claro. El rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. No es cierto, pana. Tú sabes, era mucho para mí solo y tenía que compartir. Sí, claro. No me costaba nada. Y además, te lo agradezco, güey. Es una confianza infinita. Él me dijo, qué pedo con la Sandra. Ah. Sí, güey. Tú le dabas de comer a él y yo todo el día le invitaba cigarras y yo sé. Venga. Eso sí. Hola. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Qué hacen? Pérselo. No, este. Siempre llegaba el andal. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? No, y así de ahí, bueno. Yo cuando conocí a Asahori, ustedes siguen. Fue el día que entró a capacitación. Sin barba. El Eduardo sin barba. ¿Quién? Asahori y yo. No, sí, yo no tenía barba. Sí, ¿verdad? Ajá. Entonces, este. Justamente Gael quería meter otra estrategia para las capacitaciones. Y era presentarnos a Samuel y a mí. Ajá. Entonces, este. Pues bueno, ¿no? Ya fuimos con ese bar, ¿no? Ya nos presentó con todos los de nuevo ingreso. Y entre ellas estaba Asahori. Entonces, yo me puse a hacerle sus cuentos en los teléfonos junto con Gael. Y pasé con ella. Y me puse a hacer la plata. Y que aquí y que allá. Y ya sé que no me gusta la plata. ¿Cómo crees? Ajá. La neta me cayó bien. Porque diga. Qué buena onda, ¿no? Ya, este. Después pasó. Entró a piso. Y ya los dos días ya vi que ya tenía toda una bola de compañeros. Y dije. Oh. Bueno. Ya nadie conocía, ¿eh? No. Ahí nos conoció. Bueno, pero yo entre esos conocí. Ah, bueno, sí. Nada, sí. Yo creo que ya ustedes los conocí cuando bajé con Samuel, ¿verdad? Sí. Sí. Una vez yo dije. Esta calidad aquí y esta atención a clientes. Dije. Antes de eso yo le pregunté. Ahora les voy a llevar. Entonces yo le pregunté. Oye. Me dice. Oye, es que no puedo traer a C. Y le digo. Pues, ¿cómo queda? Digo. Pues, ya al final de cuentas. Yo voy a los de M. Y me quieren. Vaya. Sí. Vaya al público. Sí. Digo. Pero, pues, es que todo es que. Solamente yo voy a fumar. No, que no hay pedo. Que también es un mal. No, 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 no. Ale. Atención a clientes. No, ¿verdad? Aquí, de calidad, güey. Yo le vendía gomitas. Samu, también te amo. No me elimines de Face. Mira, a ver. Sí. Sí, yo también. Ya que fue mejor. No, yo ahí, este. Cuando dije. Porque el Dilan por ahí. Hacía los Nectes, ¿no? Y le compraban gomitas. Y yo dije. No, bueno. Esta es una buena opción. Me puse a hacer gomitas para vender. De repente llega a su despensa. Y en la oficina. Me dice. Güey, ti. Toma. Fum, fum. Y yo. No. Y yo el don de las gomitas. ¿Cómo que cuentan? Yo las compré en cinco. Su competencia. La sombra les daba así. Es un toque especial. ¿Cómo que toque especial? Tú cállate. Tú cállate. Toma. No, pero. Ya conocías el toque. No, sí estaba buena. Sí, sí. Yo sabía. Y hasta aquí vamos a llegar el día de hoy. Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Si te está gustando, te voy a pedir, por favor, que le des like a este video. Que te suscribas al canal. Y que actives la campanita de notificaciones. Para que te llegue la notificación cuando subamos el resto de esta plática. Y si ustedes piensan que todo lo que platicamos aquí es culpa de Giovanni, de Eddie o mía. Fíjense que no. La culpa es de los chilangos. Hasta la próxima.